Y siempre en relación a este tema, detalles de la desarticulación de la banda de secuestradoras en Xuchitepeques fueron ofrecidos por el Ministro de Gobernación. Tras varios allanamientos, autoridades afirman haber desarticulado a una banda de secuestradores llamada Madriguera, integrada por tres mujeres quienes realizaban el trabajo operativo. Estas de nombre Soyla Azucena García Sanchinelli, de 31 años, Elsa Judit Díaz Molina, de 35, Carmen Janet González García, de 31, alias La Palinche. Mientras otros dos cabecillas de dicha banda, desde prisión, eran los autores intelectuales. Los dos principales dirigentes de esa estructura se encuentran en prisión, condenados por el delito de plagio y secuestro. En primer caso, el señor Humberto Portillo González, alias Pedro, y Braulio Alejandro González García, que es el otro, se encuentra en el centro preventivo de zona 18. Bien dice el dicho que no hay peor cuña que la del mismo palo. Soyla Azucena García Sanchinelli es indicada de haber secuestrado a su propio sobrino. Y ella fue prácticamente, como se denomina en el lenguaje este coloquial de la delincuencia, la alacrán o alacrana dentro de la... es quien pone realmente a la víctima para que se desarrolle todo el operativo de captura, de privación de la libertad y de secuestro para que se desarrolle todo el proceso de negociación. Con la captura de los responsables, autoridades aseguran que en lo que va del año esta es la novena banda de secuestradores desarticulada y con esto más de 50 personas detenidas. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual.